¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahí están preparándome el camión, poquito a poco Le he puesto los banderines Directamente para que sepan que es mercancía especial Y también, bueno, pues al llevar los vehículos delante y detrás Va a estar muy, muy chulo Vale, estoy viendo que en la parte de atrás Llevamos ahí un... Una buena parte del remolque Que no vamos a utilizar Pero, oye Ahí está Vale, ponemos el contacto Luces Quitamos estacionamiento Y empezamos a salir con este pedazo de camión Vale, tiene lo que es decir el... ¿Cómo deciros? La caja de cambio en la primera velocidad Es súper corta en este pedermin Vale, es una mercancía súper ancha también Así que voy a tener que ir con mil ojos Vamos, que tú puedes Vale, voy a meter... Sexta velocidad ¡Bienvenido! ¡Andriel! Bueno chicos, ahora empezarán a venir las personas No os preocupéis Que directamente siempre que empiezo un directo No sé, esto está muy muerto Los tres primeros minutos Luego ya no Luego ya... Eh... Se va animando Vale, al parecer tenemos que ir por aquí Venga, dime que tú puedes Omar, ¿qué pasa? Buenas tardes Estoy aquí con un Peter Bid de 625 caballos de potencia Que no puede Que le cuesta una vida subir Y hoy estamos con mercancías especiales José, hola, ¿qué pasa? Bueno, de hecho, de esta mercancía estamos en Washington Carlos, ¿qué pasa? Buenas Un momentito, a ver No puede ser que mi pantalla se mire negro ¿Eh? Es tu pantalla, ¿vale? Es... Te voy a explicar Hay algunos vídeos que yo no los puedo No los puedo ver en Twitch Y no sé por qué motivo es Yo creo que es porque mide a 1080 Hay personas que me han dicho que baje la resolución a 720 Pero claro, tengo que bajar lo que es el tema del juego Edison ¿Qué pasa? Luego del convoy vuelvo Eh... ¿Qué convoy? No tengo ni idea No sé si había convoy en la empresa Eh... No he entrado hoy Bueno, ni hoy ni ayer Un momentito, chicos Me tengo que echar aquí un poquito Porque si no la carga Golpea Ya sabéis que estas cargas especiales Encima en autovía bastante estrecha Va a ser un problema Hoy está Por culero Twitch Sí, la verdad es que No sé Ya te digo Hay veces que me deja ver vídeos Y otras veces que no aquí Personas que están haciendo directos Y... No entiendo No entiendo por qué motivo Iconboy, sí Pues ni me había enterado Lo siento Si me hubiese enterado Hubiese ido, Edison Lo siento Por cierto, chicos Ya ha llegado lo que es el monitor Le tengo ahí en el suelo Eh... La habitación Me tiré ayer por la tarde Y hoy Me he tirado todo el día Buscando un brazo Para poder Ponerlo bien aquí En el lado izquierdo Pero... Nada Imposible, chicos Eh... Los brazos que venden en Media Mar En... Eh... En Leroy Merlin En... En... Al campo Bueno, mira muchas tiendas Ninguna Ninguna tenía el brazo que necesito Así que lo que he hecho Ha sido comprarlo por Ebay Se supone que el miércoles Le tengo aquí Así que el miércoles Eh... O el jueves Como muy tarde El nuevo monitor Ya está puesto No se puede cambiar la resolución En los otros directos Sí se podía Pues... No tengo ni idea Es que eso es cosa de Twitch No es mía No se ve nada Edison Si estás por aquí ¿Tú ves el tema de... Del vídeo? Yo sí lo estoy viendo aquí En este... En... En mi pantalla secundaria En mi portátil Sí lo estoy viendo Se va Un saludito Yo os digo una cosa Si intentáis ver vídeos Yo desde el móvil Desde la aplicación No puedo, ¿vale? Si os metéis Desde la página de Twitch Sí Bueno, justito Antes de empezar aquí El directo El canal de YouTube Estaba por debajo De los... 388.000 Y en un momentito Buah Nada En lo que he preparado El directo Ya ha llegado A 388.000 personas Madre mía Cómo crece el canal Bueno, y este de Twitch Que ya somos que aquí Casi 700 personas Y no está nada mal Eric No me mandes No me mandes enlaces Por aquí Ya lo he comprado, ¿eh? Ya lo he comprado Lo he comprado en eBay El soporte que yo necesitaba Ya está Ya está comprado Vale, vamos a reducir un poquito La velocidad Para la curva Os tengo que decir El directo tiene un retraso Bastante, bastante alto Aquí en... En América En el euro iba básicamente Con un segundo O así Pero aquí no Aquí hay unos 30 segundos ¿Vale? Y fracción por colisión ¿Se habrá metido algún vehículo O algo? Porque si no Se tiene que haber metido algún vehículo Intentar adelantar o algo Pues es problema suyo Porque esto es una carga especial Vale, hemos llegado a la ciudad Everett ¿Qué pasa? Hoy he estado en... No, no, no No he hecho eso No he hecho lo que... Lo que te comenté A ver si lo puedo hacer otro día De hecho Si te digo la verdad No sabía si iba a hacer un directo De... ¿El American? ¿O de qué? Es que no tengo ni idea Llevo como media hora esperando Lo siento Lo siento mucho De hecho Lo iba a haber hecho ayer El problema es que ayer Me fui a buscar el soporte Del monitor Que me llegó el... El monitor Y estuve buscando el soporte Vale Vale, me da un miedo La carga que llevo ¿Vas a hacer una ruta después Por el American? Pues... Estoy en un jugador Porque estoy con cargas especiales Y no lo sé No lo sé Kit No tengo ni idea De hecho Esta mercancía Ha sido tan corta Tan corta Que llevamos 10 minutos De directo Y ya está Ya hemos llegado Al... Al destino Ha sido extremadamente corta A ver si se quita el pilot Vale Ahí ya me la da por buena Y directamente Pues nada chicos El primer viaje Finalizado Muy rapidito Muy simple Y... Y... Bastante bien Vamos a entregarlo Troleo Bienvenido ¿Qué pasa? Si vas a hacerlo Avísame por Steam Vale Ok Ya te digo Ahora en un principio Voy a hacer el directo En un jugador Y... Y... Poquillo más No te sabría decir A ver Estamos 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 Por aquí arriba Hemos dejado el camión Mercancías Vale No tenemos mercancías Especiales aquí Claro Tenemos una aquí Pero viene al mismo sitio Entonces Como que no me... No me interesa Vamos a buscar mercancías Que sean Interesantes Vale Tenemos aquí Por ejemplo Un chasis De un damper Esta De donde De San Francisco Eureka Desde Eureka Vale La voy a fijar ¿Vale? Cogemos esta mercancía Vale Vamos a ver Para ir a Eureka Tengo dos opciones Y la suya sería Es que Eureka Me pillan muy lejos Está a 700 kilómetros Tengo que ir Directamente Con un viaje Al Al tema de Si hay empresa En Eureka Si no Pues a una cerca Gestor de garajes Vale Eureka No la tenemos Vamos a ir al mapa No En el mapa no Pusieron lo de Comprar garajes Aquí Vale Esto es nuevo Ya lo sabéis Lo pusieron aquí nuevo Newport Vale Tenemos en Ready Garaje Pues compramos aquí Vale Y ahora vamos a Gestor de garajes Y hacemos el viaje Bueno Es la manera más fácil De llegar a los destinos También puedo ir con la cámara cero Pero es mucho más falsa Entonces prefiero hacerlo así Tomás Hola ¿Qué pasa? Para ver el directo bien A 1080 Hay que tener Una buena conexión Claro Es que ya os digo Es cosa de tweets Vale Vamos a ver Vamos a por la mercancía Vale Tenemos que ir en vacío Voy a encender las luces Pues ayer y hoy Me he tirado una panzada Buscando Lo que es decir El tema de Del monitor Y ya os digo Uy el monitor El monitor no El soporte del monitor Y Nada Que he estado mirando En mil tiendas Y que ninguna Ninguna lo tenía De haberlo sabido Lo hubiese comprado La semana pasada En tema de bike Vale Voy a mirar una cosita Kilometraje 500 CT No podemos No podemos estar A 575 Millas Espera 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 Aquí algo ha pasado Porque no podemos Pero si he comprado Si he comprado El garaje De Redding Si tenía que ser El último Vale 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 Creo que la he liado Un momentito Un momentito Redding Aquí estás Viajar Vale Vamos a Redding Pido disculpas Pensé que salía En el último puesto Como en el euro Pero no No sé si soy yo Pero no me llegan Las notificaciones De Twitch Yo creo que no le llegan A nadie A mi no me llegan Al móvil Tampoco Vale Ahora si 127 millas Vamos a atravesar La empresa Tardamos menos Vale Yo creo que así No se puede salir O si Si, si Si se puede salir Bueno chicos Volvamos sin carga Hasta Eureka Tenemos que recoger La mercancía allí ¿No te da a ti La impresión JM Que las luces De los camiones Americanos Alumbran muy poquito? Si Pero yo creo que es así Yo creo que lo han hecho así A posta Para que sea muy realista Vale Vamos a ir a por la mercancía Dándole un poquito de caña A ver si podemos llegar Un poquito antes Ya nada Ya no se puede adelantar Porque ya os digo Tenemos que hacer 117 millas Para recoger la mercancía A ver un momentito Los que No puedan ver El directo de JM Vayan a ver El convoy Al canal de Edison Exacto Exacto Porque Hay un convoy De la empresa Y yo no me he dado Ni cuenta De hecho Es que he llegado Hace un ratito Entonces No he entrado En la empresa No lo he mirado Jovan Un saludito No sé No sé Yo conozco De algunos streamers Que lo que hacen Es bajar La calidad gráfica De De los vídeos Bajarlo A 7 A 720 A lo mejor En un futuro Tengo que hacerlo No lo sé Twitch Un saludito Vale Esto marcha Muy bien El camión Pero yo os digo Tiene las Las tres primeras velocidades Son súper cortas Yo ayer me hice una cuenta de Twitch Para ver tus directos Me encantan Los juegos Un momentito Que subes a YouTube Y acá Si bueno Básicamente son los mismos juegos El American El Euro Bueno El Counter Strike Echamos una partidita Edison y yo Aquí bastante buena Llevábamos tiempo sin jugar Y sobre todo Recomiendo que veáis El El Nanger Zone Que hicimos al final Del vídeo Nos lo pasamos muy bien Y ganamos Ganamos De una manera Súper tonta ¿Te diste cuenta Que limitaron El ATS A 55 millas? Pues No sé Ha habido una actualización Ahora mismo Vamos Antes de entrar al cubo He tenido que actualizar Así que no No sabría decirte Bueno chicos Esta es la carretera Que estáis viendo Por aquí vamos a tener Que traer la carga especial La ruta es En dirección contraria Así que va a ser Un poquito Un poquito locura Vale Este coche se va No sé Me gusta bastante Como va El El Peterby A ver un momentito Voy a leer por aquí ¿Qué recomiendas? ¿ATS o ETS? Hombre Si no tienes ninguno De los dos Te recomiendo El Eurotrack El ETS Te lo recomiendo Al 100% De hecho El online No sé Tiene más mapa Gratuito ¿Vale? El mapa que trae de serie El juego Ya es bastante grande Luego aparte No sé En el modo online Tienes 4000 personas En un servidor Entonces Mola bastante Aquí en el América Los servidores Están un poquito Más vacíos ¿Cuánto tiempo Ha pasado? Desde las 8 He empezado A las 8 en punto Vale Vamos a tener que ir detrás De los autobuses Aquí Muy Muy despacito A ver si hay una zona Donde pueda adelantar Está prohibido Si no estuviera prohibido Ya os digo yo Que ya le había Metido una lijada Enorme A ver un momentito Que me habéis escrito Ahí muchísimo Como elemento este De Fortnite No tengo ni idea No juego Fortnite Así que no sé Lo de las notificaciones De la aplicación De Twitch Comprobar Que tengáis Las notificaciones Activadas No sé Yo la tengo activada Y muchas veces No me dice nada No Vamos que tampoco Youtube Que Youtube Muchas veces subo vídeo Tengo la campana Activada Y muchas veces Ni notifica O te notifica Bueno Mirad Ángel fue muy curioso Ángel le notificó Del directo Del directo Que hicimos El otro día Me parece que el jueves Le notificó Si mal no recuerdo Tres horas Más tarde Después de finalizar El directo Johnny Muy buenas ¿Cuándo vas a hacer Un convoy Con suscriptores En ETS2? Pues mira No es mala idea Y lo tengo que programar A ver si Si tengo tiempo La semana que viene Lo programo Para la semana que viene No estaría nada mal Hacerlo ¿Tú ponen los anuncios aquí? No Eso se encarga Twitch Y no sé si hay anuncios Se supone que sí Pero no tengo ni idea Saludos desde Chile Un saludito Sobre todo a ti Y a Chile Pues nada chicos Tengo que ir despacito No puedo adelantar Lo siento Está totalmente prohibido A ver un momentito A ver si puedo ir leyendo Mientras Lo que me di cuenta Es que en el ETS Los camiones Van a una velocidad Según la carga Así Y antes no era así Bueno Vamos a ver Tener en cuenta Que Si lleváis una carga pesada O ancha O larga Las reglas cambian Las reglas cambian bastante Si llevas una carga especial Como lo que voy a coger yo ahora Directamente La velocidad máxima Que vas a coger Son 40 millas Como máximo Bueno chicos Esta es una de las carreteras Más bonitas Que tiene lo que es El American Y la verdad es que Está muy guapa Pero vamos a ver Ahora cuando tengamos Que volver Con una carga especial Eso va a ser Va a ser un poquito Se las va a traer La ruta Saludos desde Argentina Un saludito ¿Cuántas personas Has baneado del servidor De Discord? Yo ninguna Pero si sé que se han baneado Personas por diferentes motivos Por incumplimiento De reglas De convois Y Me parece que ha habido Un par de personas Que se han baneado Por el tema de ¿Cómo se llama esto? De De mal comportamiento En las salas De Insultar Faltar No sé Algo así Lo que tengo Lo que tengo notificado Ya os digo Yo no he baneado a nadie Todavía Si Puedes poner los anuncios A voluntad En medio del directo Pues Yo ya te digo No Ah bueno Creo que es una cosa Que utiliza Un Un youtuber Bueno un youtuber Uno de aquí Un streamer de tweets Que yo veo algunas veces Que tiene como una especie De botón Que le da Y salta un anuncio O algo así Pues no tengo ni idea No sé Será alguna aplicación Alguna cosa Tenía en cuenta Que yo no soy socio Soy afiliado Entonces Es diferente Youtube anoche No me notificó El vídeo que subiste De Half-Life Pues ya te digo Youtube está muy loco Youtube la verdad Es que está Se le va mucho la olla Vale Vale como a mi Que acabo de poner El intermitente Y aquí no hace falta Vale voy a quitar Las luces Solo voy a dejar La de posición Espero que no me multen Porque ya es de día No sé no me fío Voy a dar las luces Y aunque es de día No me fío Vale tenemos que estar Muy cerquita ya De recoger la mercancía A lo que me refería De la velocidad De la inteligencia artificial Ah vale vale Si Bueno tened en cuenta Que en Estados Unidos Está permitido Creo Ir a 75 millas por hora Que son como Unos 120 kilómetros por hora O así Frena 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 ¿Se lleva bien con Goto Eloy? Ni le conozco No sé ni quién es No sé quién es La verdad Tenéis que saber una cosa Los youtubers No tenemos tiempo Para ver otros canales Si no son canales Muy conocidos No los conocemos ¿Vale? Es que es un problema Es un problema que ¿Cómo decirte? No tenemos tiempo Estamos lo que es Siempre con nuestro canal Liado Intentando hacer contenido Y Y nos quita Mucho mucho tiempo Si hay anuncios Algunas veces Cuando empiezas a ver El directo de Twitch Pone un anuncio De unos 15-20 segundos Pero ya después De ese Ya no hay ninguno más ¿Vas a hacer un contrato Con Twitch? De hecho Ya he firmado uno De afiliado Pero no he hecho Ninguno de socio A ver Algún día No sé En un principio no En un principio De momento Pues A pasarlo bien Hacer directos Y Me ha frenado muy de golpe Le he dado Y sin ningún tipo De exigencia ¿Vale? Porque a mi ahora mismo Twitch No me exige que suba Una cantidad de directos Ni una cantidad de días Entonces Me parece bien así Saludos desde Colombia Acampoñado Oh joven Madre mía Necesito el otro monitor Ya aquí Acompañándote En ruta Muchas gracias Aquí estamos Y a ver que tal sale Hola Soy nuevo Pues bienvenido Mary Es un streamer De ETS2 Pues Si es de aquí De Twitch Ya te digo Que no le conozco Porque llevo en Twitch Una semana y media Dos semanas Y no he visto vídeos A lo mejor Algún vídeo de Sasso Así por encima Pero Tampoco un vídeo entero Me he visto a lo mejor Cinco minutos de aquí Cinco minutos de allí JM ¿Cuál es la manera más fácil De ganar dinero en ETS2? Uff Pues Yo creo que La única manera que existe Hacer viajes 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 Y viajes Si no me equivoco Esa es la única manera Necesito ir a la derecha Vale Es que está en rojo El semáforo Ahora Ahora se ha puesto en verde Vale Que me Estaba ahí Ya preocupando Diciendo estos Digo ¿Quién lo que hace? Bueno mira Limitado 55 No está Porque voy a 60 65 70 75 millas Limitado 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 No está Vale Vamos a ver Si está la mercancía Todavía Dime que está Porque he tardado Si está Vale He tardado bastante En venir aquí Bueno Vamos a llevar esta Tenemos esta Y esta Vale Pero vamos a llevar esta Que es un poquito más ancha Vale Le damos aquí Continuar Y a ver que tal se comporta El Peterby JM ¿Y si intentas hacer En plan Un video de 15 segundos En Youtube Para avisar De que estás en directo Total Bueno pues El problema Es que no quiero hacer Ese tipo de videos Tampoco quiero utilizar Las notificaciones De Youtube Para Eh Bueno Las notificaciones No El tema de ¿Cómo se llama? Ah No me acuerdo Que es para poner Como un blog De notas Ahí Y avisar Oye pues Pasa esto O tal No quiero utilizar eso No lo quiero utilizar Poquito a poco Ya se irá Conociendo el canal De Twitch Y ya empezaron A venir las personas No os preocupéis No soy No soy una persona Impaciente JM ¿Qué cuesta El DLC De cargas extremas En el American? Uh Yo le pillé Por 3 euros En rebaja No sé Unos 5 euros O así No te sabría decir No te sabría decir Pero tiene que estar Por ahí Las cargas ADR Transporte urgente Y transporte frágil Las pagan muy bien Sí, correcto Esas las pagan Bastante, bastante bien Hasta el 22 Hay rebajas Pues las habrán alargado Porque se suponía Que finalizaban El día El día 10 O así Él te conoce Y dice que está En tu Discord Y tenéis Una ruta pendiente Puede ser A lo mejor Puede ser Que me haya dicho Algo de hacer Alguna ruta O algo Pero que ahora mismo No caigo con él Mira, es que te lo digo El Discord tiene mil personas Es una locura Cuidado con los vídeos esos De 15 segundos Ya vi baneados Youtubers Por hacer esas cosas En un principio Vamos a ver Tú en tu canal Puedes hacer lo que quieras En tu canal de Youtube Esto os lo digo Muy claramente Podéis subir el vídeo Que queráis Y la duración Que vosotros queráis Pero sí que Creo que hay Como una especie De Diferencia En que No podéis hacer X cosas en Twitch Que sí podéis hacer En Youtube Y no podéis hacer cosas Que se pueden hacer En Twitch En Youtube Pero por esas cosas No creo ¿Merece la pena cogerlo? Pues mira tú Y dime Oye Todo el día Es mercancía No lo sé Kid Tú échate un vistazo Al vídeo Y lo vas viendo ¿Vale? A mí me mola JM No te veo En el stream Eso tiene que ser Cosa de tu conexión Hay algo que puedo hacer Para ver el directo Intentar entrar a través Es que no sé Si estáis en el móvil O en PC Si estáis en el móvil Ya os digo yo Que tenéis que entrar Por la página No por la aplicación Tener una buena conexión Está diciendo aquí Jomara Y también Un buen PC Alberto Muchas gracias Se agradece mucho Vamos despacito Bueno, bueno Ya vamos a la carretera Por la misma que hemos venido Ahora tenemos que ir Y vamos con Con este bicharraco Atentos Atentos Que no es pequeño JM Hay rebajas en Steam Hasta el 22 Ya, ya, ya Lo habéis dicho Lo habéis dicho Los DSCS Tienen rebajado El nuevo De nuevo Por el nuevo DLC Ah, vale, vale, vale Perfecto Pues no sé Tendré que echar un vistazo Porque a mí del American Me faltaban Tres DLCs Y No sé Si están bien de precio Los pillo Vale, por aquí Despacito Me está diciendo Que vaya Muy, muy despacito Tienes pensado Comprarte el Edge Tracker Bueno, primero tengo que comprar La gráfica Primero tengo que comprar La tarjeta gráfica Que la 1060 Me está diciendo ya Por favor Cámbiame Ya sabéis Que la tengo un poquito Dañada Y algunas veces Hace Cosas súper raras Como venga Un vehículo De cara Lo vamos a flipar No sé Supongo que habrán cortado La carretera Porque si no Mirad Es que mirad Donde va la caja Va en el carril contrario Y ahora Para girar aquí a la derecha Yo me tengo que ir Al carril contrario Para que la caja Vaya por el carril derecho Básicamente ¿Qué haces parando? ¿Qué haces parando? Por favor Hay dos Hay dos de transportes especiales Bueno Este es el último Yo creo Fernandito Bienvenido Al canal ¿Llegué tarde? No Media horita Nada más Ahora sí que tengo que frenar Vale Sabía yo Que esto Lo iban a tener que cortar La policía Vale Perfecto Pasamos Porque es que Ya os digo En esas curvas Dos camiones de cara Con esta mercancía ¿No? ¿Qué pasa si adelantan Los coches pilot? Me parece que Como que se resetea Y se pone la pantalla en negro Y vuelves a aparecer O te deja atrás Puede ser Se cancela la carga También También puede ser No lo sé Es que nunca Nunca he intentado Adelantar un pilo Robinson Hola ¿Qué pasa? Hola Bueno Pues deciros Va el Petterby Que aunque tiene 625 caballos de potencia Le está Le está costando No veo nada No sé Estáis teniendo muchos problemas Muchas personas Que intentáis Ver el directo Yo ya os digo Yo estoy viendo el directo En el portátil Y todo va bien ¿Cómo que colisión? No me siento Si no le he rozado Pues anda que no había sitio Ahí para pasar Bueno pues al parecer Le he tocado Le he dado un golpecillo Hay mucha di... ¿Lol? Se supone que debes Mantenerte junto A los vehículos pilot Puedes cargar El punto El punto de control 15.000 Menos de penalización Pero si no me he alejado Si le llevaba enfrente Pues nada chicos Ya sabéis lo que pasa Ala No lo queréis comprobar Bueno y ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Arrancar el bicho este Aquí en subida Con la poca fuerza que tiene No puede No puede Ahora 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 Mira tengo el embrague Soltado entero ¿Cuánto peso llevamos? 45 toneladas Ay madre mía Si Podría haber pasado Un poquito más lento Al lado del Volvo Tienes razón eh Tony Bienvenido No se que es lo que ha pasado No se si me ha rimado mucho Al coche pilo delantero O que Para que se No Acabo de ver Ahora mismo el momento En el que En el directo En el momento En el que se ha Se ha cancelado Y no ha sido culpa mía No Si no he pasado Del pilo No le he pasado Estaba enfrente Muchas gracias Alberto Esto va para mejor Un momento Pues si La verdad es que si No entiendo Os acordáis el otro día Que Bueno Hace una semana Semana y media Me dijo Puedes pasar Y evitar El pesaje Y de golpe Por rato Llegamos al pesaje Y me multó Pues esto ha sido Una cosa parecida Y es que mirad Que bicharraco eh Que es un bicharraco Enorme Lo que estoy llevando Bueno Párate ahí Vale Perfecto Menos mal Menos mal Porque ya no podemos Perder más dinero Saludos Saludos desde Massachusetts Pero soy de Soy puertorriqueña Vale 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 Me encanta Me encanta A ver Un momentito Que estoy aquí Con el polvo Perdonad Me encantan Tus contenidos En youtube Muchas gracias Todos nos acordamos De lo que ocurrió Con las vías del tren Si eso fue En los países bálticos Yo también me acuerdo Ahora las tengo un miedo Que no sabéis Ni como Te acercaste mucho Al pilo No No tiene por qué Calenzarse Eh Cancelarse Robinson Directamente Lo que suele decir Es Estar muy cerca Del coche pilo Te sale un cartel Y te Te para Yo creo que El segundo coche pilo Se ha quedado Muy atrás Y Y por ese motivo Ha cogido Ya penalizado Fernandito Un saludito A ti y a Chile Eh Lo siento tío Lo siento Tembo Pero es que ya te digo Eh Es cosa de De vuestra conexión No es No es cosa de Del directo El directo yo lo estoy viendo En el portátil Y Y está yendo Lo que si puedo hacer Chicos Es bajar la calidad Gráfica De los vídeos A vez de A A 1080 Hacer los siguientes Directos A 720 Lo puedo hacer así Eh Perdemos un poquito Calidad gráfica Pero Yo creo que Todo el mundo Lo vais a poder ver Molaría Que el personaje Se pudiera salir Del camión Y hacer más cosas Pues si La verdad es que si Estaría bien No se Habéis visto el Tunibus Simulator Que se puede salir Del autobús Y No se Hacer diferentes tipos De cosas Pues una cosita Si A 1080 se ve perfecto Ya lo se Kit Si Si se Se que se ve muy bien Pero el problema que hay Es lo que Lo que te digo Es que Lo estás viendo Hay muchas personas Que no lo ven A 720 Se ve mal Ya lo se Lo se Pierde muchísima calidad Si Vamos a ver Yo Normalmente juego a 2K Eh Los vídeos que grabo para Youtube Son en 2K De la mayoría de los juegos Y luego lo que es decir Aquí Pues No se Tengo que bajar la calidad a 1080 Para poder transmitir Porque si no Si transmito a 2K Eh Directamente Eh Necesitáis una conexión Increíble Para poder verlos Bueno hay una cosa Que llevo todo el viaje Y no se lo que estoy llevando Dispositivo De gran tamaño 45 toneladas Pero no No me especifica que es Y por cierto chicos Me van a pagar 13.000 Con los 15.000 Que me han quitado Y la multa que he tenido Con el golpecillo ese Pierdo Pierdo dinero Este viaje no me sale rentable Vale Se supone que aquí Vamos a coger ya Directamente En el cruce Hacia la derecha Vale chicos No se si lo habéis visto Pero la carga Pero la carga La carga Es más alta Que el semáforo No le he reventado El semáforo Pero la carga Es más alta Que el semáforo Vale Tenemos que estar Muy cerquita De dejar El encargo En este caso Estamos a 3 millas A ver si llegamos Sin ningún tipo El problema Pero si tienes 100 millones A ver un momentito Rentable Siempre te va a ser Pues claro Pero los 100 millones De este viaje No sale rentable Salen rentables De De todos los conductores Que tengo Vale Quito el intermitente Si no hace falta Si me van a cortar El tráfico Vale a ver Donde lo quieren Vale Se supone Que tenemos Que entrar Vale Lo quieren ahí Recto Bien Bien Pues nada Chicos Ya está Ya hemos llegado Vale Pues terminamos Este viaje Bájalo a 720 No puedo Ahora mismo Ahora mismo En directo No puedo hacerlo Lo siento muchísimo Pero es que no puedo Ya os lo digo Si El problema Es que Twitch Tiene que dejar Configurar Para que vosotros Lo veáis como YouTube Que lo podéis ver A 320 A 720 A 480 A diferentes Resoluciones Lo siento chicos Es que yo no puedo Hacer nada ahí Vale Vamos a buscar Otra mercancía Vale A ver que más hay por ahí Vale Este no lo he llevado Y tiene muy buena pinta Vale Pero para ir aquí Y llegar a tiempo Porque solamente hay una hora Tengo que ir con cámara cero Chicos Así que Lo fijo Te deja ver las Diferentes resoluciones Porque a mi me deja Pues no lo se chicos Yo ya os digo Hay personas que si me decís Que podéis Cambiar las resoluciones Y otras que no Por cierto Por cierto Si no estuviera Esa 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 rampa Esa rampa Esa rampa Que hay ahí Voy a hacer una cosa Con la cámara cero Con la cámara cero Ya sabéis que tengo que ir así Vale No puedo ir de la otra manera Porque si voy conduciendo Son dos mil millas Bueno Son dos mil kilómetros Básicamente Mil doscientas millas Y Tardaríamos una eternidad Para llegar aquí Esto no es Recomendable hacerlo Vale Pero es que si no No llego a esta mercancía Si queréis jugar en plan simulación Cien por cien Lo suyo es venir O conduciendo O comprando una empresa Esto que yo estoy haciendo Es porque estoy en directo Y porque quiero que todos sean Mercancías especiales No quiero que sean Cargas normales Vale Vamos a ir hasta aquí Por cierto Si alguien me pregunta Cómo se configura la cámara cero Me parece que Liga Tiene un vídeo En su canal Vale Vamos aquí Y tenemos que ir A esta empresa Paramos aquí Y traemos el camión Como os he dicho Esto Quita un poquito El realismo De la simulación ¿Vale? Pero para Poder hacer lo que es El objetivo de este vídeo Que son cargas especiales Lo tengo que hacer así Vale Tenemos aquí la mercancía Oh Un helicóptero Mira Vamos a llevar un helicóptero Y pagan más Por el helicóptero Hola Edelford Hola Edison ¿Qué pasa? Jm ¿Tienes pensado hacer un vídeo De lo malo De lo malo y lo bueno De ETS De ETS2 En 5 años? Pues es que malo No hay mucho Cada vez ha ido a mejor A mejor A mejor Y Y Ya cuando salió Era un gran juego Era una bestialidad De juego Por cierto chicos Mañana Voy a hacer una cosa Que no habéis visto Ni en el canal de Youtube Así que Estad muy atentos A las 8 Porque va a estar Guapísimo Lo que voy a hacer Voy a venir Con un simulador De camiones Que muchos de vosotros Ni lo conocéis Eh ¿Por qué no utilizaste El Goto? No sé ¿Qué es eso? No tengo ni idea Lo que es Vale Voy a tener que salir Aquí Un momentito Si, si Tengo que salir más Y ahora No Ostras Tío ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Con helicóptero? Uy Que le doy a las furgonetas Y ahí sí que la liamos Vale Voy a intentar maniobrar Pillando todo el El campo de aquí Vale Voy a tener que echar Un poquito hacia atrás A ver Pero ¿Por qué la furgoneta Se me arrima tanto, tío? Esto me recuerda un montón Cuando intenté salir Con la bestia El camión aquel El Cakeboard SK100 O K200 El tan grande En el euro Vale Yo creo que ya sale Es que quiero que veáis Mirad que bicho Madre mía Mañana vuelve Eurotrack Simulator Para móvil No, no, no Está guapo ¿Vale? El Eurotrack Que se... Bueno Es que no se llama Eurotrack ¿Vale? Pero el Eurotrack Que hay Lo que es para el móvil Está muy Muy guapo Vale Esta mercancía Va a ser chunga Vamos a pasar por unas curvas Que cuidado No, mañana lo sabéis Mañana lo vais a saber No os preocupéis Hay que dejar un poquito De emoción ahí Un poquito de... No sé Para que mañana vengáis A ver Yo creo que os va a gustar ¿Vale? Es de los creadores de SCS Y por cierto Los creadores de SCS Tienen muchos juegos ¿Eh? De camiones Tienen muchísimos Su historia Como juegos de camiones Es tremenda ¿Eh? Es tremenda Hay muchísimos Lógicamente No va a tener la calidad Del American Ni del Euro Pero Fueron Eh... Principalmente Los primeros juegos Que... Bueno Los primeros juegos No Ya... Ya llevaban años ¿Vale? Son juegos que Se han quedado ya antiguos Que no han tenido Tanto éxito Como Eurotrack Y American Track Pero... Que sí Que están guapísimos Me encanta como van Los banderines Jm El vídeo de anoche Dejado flipe Te he dejado un comentario Alfa flipe Se le puede poner Mod Que si se le puede poner Mod Yo creo que no Creo que no Por lo menos Que yo sepa No Estaría muy guapo ¿Eh? Estaría muy muy guapo Vale Nos tenemos que parar un poco Porque hay tráfico Tienes un simulador De barco Eh... No De barco No tengo ningún simulador Tengo simuladores De trenes Tengo de aviones Pero de barcos No Creo que no ¿Eh? Volverás a hacer Una serie La serie de mitos De TS2 Es que Vamos a ver La serie de los mitos Realmente es que TS2 No tiene tantos Tiene muy poquitos Y el American Tampoco os penséis Que tiene Tiene muchos En un principio La verdad es que La idea era buena De esa serie Era muy muy buena Yo el primero que jugué De camiones Se llama Convoy Pues No me suena Y no te deja guardar Hasta terminar la entrega Oye Pues eso mola Eso es una cosa Que a mi me gusta De que te obligue Lo que es A entregar La La entrega Me refería A ese Tiene uno De barcos Pues No tengo ni idea Le tendré que echar un vistazo A ver Que es lo que Lo que han creado Pero ¿Cuántos años tiene? Juanma ¿Cuántos años tiene ese juego? No puedo ver En calidad Menos de 1080 Pues lo siento Pero es que es por conexión Yo el primero de camiones que jugué Fue el ETS Mirad El primer juego que yo jugué Buscarle luego en Youtube ¿Vale? Buscarle Apuntarlo Roar No King of Roar Ese juego Me lo pasaba pipa Pero claro Este ordenador No lo puede mover Es un juego tan antiguo Que en este ordenador Se buguea Ese juego Si que molaba Que tenías que Hacer tu empresa Desde abajo La policía te perseguía Te perseguían Con helicópteros Guau 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 Llevaban mercancías Ilegales Por ejemplo A lo mejor encontrabas Un remolque En mitad del campo Lo enganchabas Y te decía Que lo llevaras a un sitio Y a lo mejor Era pues tema de droga De No sé Armas Cosas ilegales Y te perseguía la policía Y tenías que escaparte De la poli Y entregarle la mercancía Eso molaba muchísimo Un momentito Un momentito Pues no lo sé Le vi por Steam El otro día Pero creo que hace ya Un tiempo Ya No sé Muchas gracias Edelford Os agradecer muchísimo Por cierto Edelford Ya tengo aquí el monitor Ya lo sabes Y Ayer estuve buscando El brazo Y no lo encontré Y esta mañana Me he ido a buscarlo A diferentes tiendas Y no lo he encontrado Así que lo que he hecho Sigo cogerlo por Ebay Y se supone Se supone Que el miércoles Le tengo aquí ¿Vale? El monitor Le tengo ahí En el suelo tirado Que es igual Que el que estáis viendo Ahora mismo En la cámara Ese, ese, ese El keynote de Roar Ese es el juego Donde yo empecé Con los camiones Luego también jugué Los 18 well Que eso ya Había algunos Que eran tremendos Pues nada, chicos Parece que nos toca De noche Un momentito Estamos leyendo Un comentario Eh, JM Te perdiste Es el convoy De hoy Sí, me lo perdí Ni me había enterado Que había convoy Ya te digo Llevo unos días Que Tengo en la cabeza Lo que es Totalmente ida Pero el ETS Tiene un modo historia A ver un momentito Que se me ha ido No solo mercancía Bueno, el modo historia Es que creas tu empresa Desde cero Al principio No tienes Ningún camión Tienes que comprarte Bueno, tienes que Miren un préstamo Al banco Tienes que comprarte Tu primer camión Y a partir de ahí Vas creciendo Poquito a poco Eso mola mucho, eh Mola muchísimo Pues sí Pues la verdad La verdad es que Con la segunda pantalla Va a ir mucho mejor En 18W Podías Cambiar de camión Un momentito Me voy a separar un poquito Del coche pilot Cambiar de camión Aunque Llevaras carga Era muy bueno El detalle Exactamente Es lo que dice Washington El ETS2 No tiene un modo historia Lo que Bueno Puedes llamarlo Modo historia A que tu empiezas Sin nada Y vas creciendo Vas creciendo 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 Y creciendo Tener en cuenta Que estos son Simuladores No son Videojuegos Entonces A lo mejor Un modo historia No lo ven Necesario Porque realmente De lo que se trata Es de coger Pillar tu camión Y a la carretera ¿Te vas a hacer un Set Con triple? No No, no, no El segundo monitor Es porque le necesito Para hacer los directos Ya os digo El segundo monitor Ha sido Por gracias A las personas Que habéis donado Entre ellos Edelport Savvy Y Edison Que donaron bastante Y la verdad Que el monitor Pues Bueno Le he tenido que poner Yo unos Pues unos 70 eurillos Más O así Y el monitor Ya está aquí Y si esta mañana Hubiese encontrado O ayer El brazo Ya estaba puesto Pero como no lo he encontrado Puede ser lo que hay ¿Qué carga llevas? Un helicóptero De 15 toneladas Es que ahora Se va a ver fatal Desde fuera Bueno, de hecho Es que ni se ve Ni se ve Porque es de noche Exactamente Lo que está diciendo Guasito Puedes instalarte No sé ¿Cuántos mapas hay? Al menos 500 mapas Diferentes Luego te puedes instalar Una burrada de camiones Coches Todo terreno No sé Casi cualquier cosa Vale Vamos a tomar aquí La curva a la izquierda A ver Quiero ver Cómo es Vale Es amplia Hola Leo en los comentarios Que unas personas Lo queréis de una manera Otras personas De otra manera Y al final Yo quiero hacerlo De otra manera Y al final Luego A mi manera Y luego digo ¿La he liado? No la he liado Lo he hecho bien Lo habré hecho mal Pero la verdad Es que está muy guapo Estoy mirando el vídeo En PC Y escribiendo En el móvil Madre mía JM ¿Qué opinas De la gráfica GT 630? Uff Muy 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 cortita Para los juegos De hoy en día Creo que te quedas corto Los juegos De hoy en día Ya te exigen Gráficas Bastante Bastante Grandes Bueno A ver Esta curvita Que viene aquí De un portátil Pues No te puedo decir Porque es que Los portátiles No los controlo No sé Nunca Nunca le he cambiado Nada al portátil Tampoco sé Si se le puede cambiar La gráfica Y demás No tengo ni idea A ver Este coche de policía Va súper lento Hay mods De camiones Volkswagen En ETS2 Si Si porque Yo lo Además Hace años Que los he conducido J.M. En Half Flight Lo hacen muy bien Vale Muchas gracias Si Si es lo que se trata Hacerlo a mi gusto El Chris Bienvenido al canal Vale A ver Que estoy detrás de este Y estoy leyendo Los comentarios Me la voy a pegar Una torta Nunca compréis Un i5 3337 Se caliente Y se pone a 70 grados Bueno Mi ordenador Está ahora mismo A 70 grados Aparte de que La habitación Está a 36 grados Pues Está trabajando Bueno La gráfica Está trabajando A 72 grados Ahora mismo Bueno Estamos pasando El río grande Me gustaría Me gustaría enseñaroslo Pero es que No vais a ver Nada Ya os lo digo No se ve Absolutamente Nada De noche No se ve A ver chicos, lo de la pasta térmica es muy importante, ¿vale? Eso sí que es verdad Yo una vez al otro i7 se la puse mal cuando le cambié la pasta térmica Me pasé poniéndole, ¿sabéis lo que me pasó? Se puso a 100 grados el procesador Entonces tuve que abrir, volver a desmontar, volver a poner Puse menos de un guisante, la mitad de un guisante Le puse un poquito de pasta térmica y automáticamente empezó a funcionar perfecto De hecho a la gráfica 1060 GTX le cambié la pasta térmica ¿Vos también me echaste ese bot entero? No, la verdad le eché un poquito más de un guisante Vale chicos, ahí había un atajo que se podía coger Lo que pasa es que como vamos con esta mercancía y voy con el coche pilo delante no puedo tomarlo Vamos a ver el coche pilo delante no puedo tomarlo Esto es como lo que dice GT Ricardo Todo, todo, los ordenadores, móviles, todo, todo Necesita un pequeño mantenimiento para que siempre esté bien Bueno chicos, vamos a ver como va la ruta Echamos un vistacito a los kilómetros Quedan 147 millas La verdad es que este viaje va a ser muy bueno También deciros, este va a ser el último de hoy Voy a finalizar con este viaje y espero llegar de día Que por cierto, ¿qué hora es? Son las 2 de la mañana Lo digo porque el reloj No sé dónde le tendrá aquí el Peterby Porque no le veo Yo creo, creo que no tiene el reloj A ver un momentito Vale, mira, le tienen aquí En el cuadro de información ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué se ha parado ahí de golpe? Estoy en el server de X-Flow Me llamo y vuelco aquí Perfecto, no te preocupes Muchas gracias por el alojamiento Te agradezco muchísimo Bueno, prepararos Prepararos que aquí vienen las curvitas Y como es de noche No tengo ni idea Pero como este es un idiota Que le den por saco Le voy a meter las largas Al idiota este Se me va parando en mitad de la carretera Este hombre Subidlo a YouTube Bueno, cuando se vaya a borrar De aquí de Twitch Sí que intento Rescatar la mayor parte De los vídeos que hago aquí No me gusta Lo que es decir Que el contenido se pierda Venga va Te voy a quitar las luces Porque si no Vaya telita con el policía Este O el memes Bienvenido Me parece que me ha salido Ahora mismito Lo que es en el vídeo El alojamiento El alojamiento Que has hecho Al vídeo Me gusta la piña Pues la verdad Que no mucho De hecho Mira Esta mañana he comprado Un melón Y le tengo allí en el frigo Y como no coja Hoy O mañana Coja lo que es decir Y lo empiece Se queda ahí Hasta que se va a la basura Jamón con melón Ya No tengo jamón en casa Mira que he estado Esta mañana Haciendo compra Compra grande En centro comercial Me he ido a un centro comercial Y se llama El Campo Y Y he llenado el carro He llenado hasta arriba De comida Y Se me ha olvidado Lo que es decir Comprar jamón Instant Gaming o Steam ¿Cuál me recomendáis Para tener Esos jugos Como ATS TS Y Half-Life Vale mira Nosotros lo solemos Comprar en Instant Gaming Porque sale más barato Pero los juegos Van en Steam Es decir Instant Gaming Tú compras Te da un código Y ese código Lo tienes que activar En Steam JM Yo tan solo te vi la cara En un solo video Y ya No hay algunos más En el canal De hecho Mañana a lo mejor salgo No lo sé Depende Si hago un juego Como Carme Chani O algo así Si hago un directo De este tipo de juegos Sandré yo De hecho Me tengo que cortar el pelo Mañana iré A ver si me lo corto Porque tengo unas greñas Bueno y afeitarme Me tengo que afeitar también Que vaya tela Últimamente soy el típico Que lleva las barbas Ahí de De cuatro días Siempre vemos tus manos Vamos a ver Para conducir Lo que es NTS American Y todos estos Yo creo que para Vosotros que veáis un video A vez de verme a mi Yo creo que lo más interesante Es ver esto No quiere decir Esto yo creo que os gusta más Que verme a mi la cara Que no hay nada abierto Si, si Si hay abierto Aquí en Madrid Se abre Todos los días Eso de cerrar el domingo Eso es para Para el resto de España Pero en Madrid no Recuerdo que antes Presentaba el video Mirando a la cámara Si No eres de fruta ¿No? Vamos La verdad es que la fruta No sé No la tengo yo Personalmente no la tengo bien metida Lo que es en mi En mi alimentación Después de comer A vez de coger una pieza de fruta Lo que suelo coger es un plan No sé Unas natillas Una mousse No sé Algo así Yo juego al house Y anda de 10 La verdad es que sí Es que va muy bien Ese jueguecito Igual pide más requisitos Para un PC Eh Yo creo que el euro Eh El ETS El house No pide mucho Un momentito chicos Que estamos aquí en descenso Vale Se está empezando a hacer de día Mother Se os ha pegado Lo de los chinos Que no cierran Ni en año Vale Vale Ni en año nuevo Vale Pues La verdad es que sí Pero ya llevamos Llevamos años Llevamos 3-4 años Que No se cierra En Madrid Puede ser un domingo Perfectamente A No sé A un centro comercial A comprar ropa No sé A comprar comida Lo que necesites Está abierto Alejandro Bienvenido Bienvenido al canal Bueno chicos Por fin Se hace un poco de día Ya por lo menos Empezamos a ver un poquito Las carreteras Vamos a ver Cuanto queda de ruta 55 millas Me voy a poner la cámara normal Porque si no Al final Le voy a chuscar Al coche Al coche pilo Me voy a poner la cámara Por fin Bueno, pues estoy viendo Que la rutita está tremenda La ruta de este viaje Las hélices, ¿dónde las llevarás? Pues no las lleva No sé dónde estarán Ni idea Yo quisiera ver un modo En el que tú eres pilot Y diriges a otros camiones Como los convoys Nada, eso solamente se puede hacer en el online Aquí no se puede hacer A ver, me voy a poner a conducir bien Porque al final voy a tener un accidente Por estar leyendo los comentarios Debajo del helicóptero No creo No creo que las jueguen ahí las hélices No creo No, no van Lo suyo sería que fueran A lo mejor en el lateral ¡Uf! ¡Uf! He frenado de golpe He frenado de golpe Que se cierra muchísimo De hecho, va rozando un poquito El remolque Madre mía, chaval No entiendo No entiendo cómo gira esta mercancía Sí, posiblemente sea Que en otro transporte Lleven las hélices Eso es muy, muy posible Jm, estás infringiendo Una multa al desviar la mirada De la carretera Pues sí, la verdad es que sí Y ya lo dije Esto es lo mismo que leer los mensajes Cuando vas conduciendo Que vas ahí con el móvil Mirando los mensajes Pues lo mismo Te puedes provocar un accidente Exactamente igual ¿Cuándo se abren las elecciones Para Coche Pilo? Eso lo está llevando Ángel Ángel Gar Debería volver a zona Android Es que ya os digo Es muy difícil de grabar El problema que tiene la zona Android Es que para grabarlo Es una locura Tienes que grabar el audio por un sitio El vídeo por otro Es una movida Jm, ¿tú quitarías los coches Pilot? Pues la verdad es que no No, están muy bien Vamos a ver La gente El problema que hay Que la gente pilla los coches Pilot En el online Para hacer el tonto Pero los coches Pilot Si son para los convoys Están muy, pero que muy bien Bueno chicos Hemos llegado a ratón Jm, ¿por qué no subes Micra? Que se está volviendo a poner de moda No, vamos a ver Yo a lo mejor algún día Pillo Micra Pero llevo muchísimo tiempo sin jugar Para hacer algo de Jm, ¿por qué no subes Micra? Para poder hacer el giro Lo mejor posible Es que le cuesta un montón girar No me fastidies Que es dentro de esta empresa Lol, tío Quitaros que os atropello Quitaros que os atropello Vale, ya está casi dentro Un poquito más Vale, está dentro Esto no lo centro yo aquí Ni queriendo lo centro Vale, vamos a ver Tengo que girar hacia la izquierda Porque quiero que el helicóptero Venga hacia la derecha O al revés Vale, vale, vale Al revés No, al revés no Porque se me giran al revés Las ruedas Ahí Es una locura Es una locura conducir estos remolques Os lo digo de verdad Vale, a ver si consigo poner resto Vale, un poquito hacia adelante Vale, un poquito hacia adelante Bueno, no Va bien, va bien No, un poquito hacia adelante A ver si puedo mantenerlo A ver si puedo mantenerlo Manténlo ahí No me gires así Vale Hasta ahí Porque he dado en el fondo Bueno chicos Esto es una locura El tema de De aparcar esto Son mercancías que Giran muy raras No estoy acostumbrado A este tipo de giros De Del tema de los remolques Ahí estaba Damos un poquito hacia atrás Vale, pues ahí está Al final se ha aparcado Medio mal Pero me lo dan por bueno Lo aceptamos Menos mal Me voy a cenar Muy bien Subisteis un vídeo a Youtube Me ha llegado una notificación Sí, justamente a las 9 Creo que se tenía que abrir Si no me equivoco Es el Carmechani Que localizo un Lamborghini Vale, le damos aquí a continuar Y chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por hoy aquí Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí El apoyo que recibo Diariamente es muy bueno Y bueno Voy a dar la bienvenida A Ethan Que es la última persona Que me ha saltado Justamente aquí en el directo Eh Chicos Pues directamente Ya, lo sé No te vayas Ya, pero chicos Tengo que cenar Tengo que hacer diferentes tipos de cosas Y mañana estaré Por aquí otra vez a las 8 Lo que digo Mañana vendré Si funciona bien Y configuro bien el volante Vendré con un juego Que no es Ni Eurotrack Ni American Track Así que chicos Me despido Si os ha gustado Como siempre Eh Directamente luego en Youtube Sabéis que tenéis Una variedad de vídeos Muy muy grande Así que Me despido aquí Y adiós Y no Si os ha gustado No 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 Gracias. Gracias.